Os voy a explicar y mostrar un poco todas sus características, que son muchas, así que aunque el vídeo es largo, espero que os guste porque va a ser bastante completo y os va a servir para haceros una buena idea de lo que vais a encontrar en este juego tan esperado. La batalla que ganes te hará más fuerte. Cada reto que superes te dará más poder. Si pasas demasiado tiempo solo, comprenderás la verdad. Que morirás solo, si no permanecemos unidos. Como juego de rol que es, al empezar la aventura tenemos que crear a un personaje con un sencillo editor en el que podemos elegir el sexo del personaje, algunas caras, tono de piel, color de ojos, varios peinados, cicatrices y algún accesorio. No es nada demasiado completo ni complejo, pero bueno, lo suficiente como para crear un personaje con más o menos el estilo que queremos. Lo que sí es importante y hay que tener en cuenta, a diferencia de otro juego de rol, es el hecho de que no hay clases de personaje en este momento. Nosotros solo elegimos el aspecto físico y luego a lo largo de la aventura es cuando desbloqueamos las habilidades que queremos y tenemos bastante libertad para progresar en el juego como queramos. No tenemos que tomar una decisión al principio de la clase de personaje de la que luego más adelante nos podemos arrepentir o que no podemos cambiar. Aquí a lo largo del juego vais a tener total libertad para ir mejorando las habilidades en tres árboles distintos y configurar vuestro personaje y orientarlo hacia el estilo de juego que más os apetezca. Todas las imágenes que vais a ver a continuación en este vídeo pertenecen a la versión de Xbox One, que fue la que jugábamos en este evento. Y bueno, detectaréis alguna que otra ralentización en algunos momentos con muchos enemigos, explosiones y demás, bastante evidentes. Pero hay que aclarar que esto es una beta, que el juego tiene mucho margen de mejora de cara a la versión final y que el productor del juego, en una pequeña charla que tuvimos con él, nos dijo y nos aseguró que el juego en consola va a alcanzar los 30 frames por segundo estables, que no nos preocupemos. Así que bueno, esperemos que sea verdad y que el juego se mueva de manera estable porque visualmente, lo vais a ver a lo largo del vídeo, el juego se ve francamente bien, es una recreación de Nueva York bastante espectacular y bueno, solamente ese pequeño problema que no es tampoco poco el hecho del rendimiento, pero por lo demás el juego, bueno, lo vais a comprobar, que se ve muy muy bien. La base jugable es la de un juego de acción en tercera persona con sistema de coberturas, aquí como estáis viendo, estoy dando mis primeros pasos en el juego, estoy haciéndome un poco con los controles, como veis es un sistema de cobertura muy sencillo, basta pegarse a un objeto y pulsar el botón A para quedarte ahí y puedes ir de una cobertura a otra y demás. Todo este sistema de movimientos y cómo se dispara y otro tipo de detalles, a mí personalmente me han recordado mucho a Watch Dogs. Quienes lo hayáis jugado, seguramente si veis el vídeo, también os recordará bastante los movimientos y cómo se mueve el personaje por las coberturas. Y la gran pregunta es, ¿qué es The Division? Porque yo creo que casi nadie lo teníamos muy claro hasta ahora y de hecho yo he tenido que acudir a este evento y jugarlo en profundidad para entender exactamente lo que propone. Y bueno, se puede resumir relativamente fácil. Es un juego en mundo abierto, la ciudad de Nueva York ha sido arrasada por una epidemia y nada, pues tenemos lo que es el centro de Nueva York, la parte central de Manhattan, que está totalmente acordonada porque como veis está todo destrozado, es como si hubiera habido un apocalipsis por esta enfermedad, por esta epidemia y nosotros somos un miembro de la división, unos agentes que viven infiltrados en nuestra sociedad, entre nosotros, sin que lo sepamos, pero que cuando están preparados para, en caso de una emergencia como esta, empezar a trabajar y el objetivo de estos soldados, pues es recuperar las calles de Nueva York, porque han aparecido diferentes facciones y bandas de criminales y también averiguar quiénes son los responsables de la pandemia, quién está detrás de todo esto. Podemos recorrer con total libertad las calles de Nueva York, aunque dependiendo del distrito en el que nos encontremos los enemigos son de mayor dificultad que la marca a un nivel, por ejemplo, un distrito puede ser de nivel 10-12 entonces si nos metemos con un personaje de nivel 5, pues no tenemos nada que hacer en caso de un tiroteo. Luego podemos entrar en un montón de edificios, instalaciones, muchos de ellos que funcionan a modo de mazmorra porque no hay que olvidar que es un juego de tiros en mundo abierto, con un sistema de cobertura y demás pero que también es un juego de rol, esto su responsable lo recalca muchísimo que tan importante es como juego de acción que como de rol. El rol no es una característica más o un pequeño ingrediente, sino es el componente básico de la experiencia junto a la acción o sea, ellos lo consideran un juego de acción y rol. ¿Y en qué se basan para decir esto? Pues bueno, que tenemos los enemigos, lo vais a ver que aunque tú le dispares a la cabeza no los matas porque esto todo funciona a base de estadísticas puntos de daño y demás, un poco como el referente en los shooter RPG que es Destiny es un juego que para explicarlo, quien haya jugado mucho a Destiny pues lo va a entender rápidamente porque es un juego bastante parecido en ciertos aspectos como es eso, es como mezcla de acción con las características RPG nuestro personaje tiene unas estadísticas, nuestro armamento, podemos llevar dos armas principales una secundaria, diferentes tipos de explosivos, equipamiento que nos protege y bueno, cuando derrotamos a enemigos pues esto sueltan munición, sueltan objetos para el sistema de crafting de creación de objetos y también sueltan pues lo que son armas o loot que incluso hasta en eso nos recuerda a Destiny porque el color nos indica a veces la rareza del objeto que ha soltado a un enemigo. Otro asunto importante porque hasta el momento no estaba demasiado claro todavía The Division se puede jugar completamente en solitario, no necesitamos a nadie si queremos nos podemos pasar la historia entera y hacer todas las misiones jugando solos pero sí que requiere conexión a internet, así que es un juego always online siempre está conectado y si no disponemos de conexión a internet no podemos jugar a The Division esto no quiere decir que sea obligatorio tener Xbox Live, Gold y Playstation Plus no es obligatorio para jugar solo, solo lo necesitamos tener suscripción de pago si jugamos en cooperativo o jugamos el PvP, el competitivo que luego explicaré más tarde al igual que he dicho que se puede jugar el juego completamente entero en solitario también lo podemos hacer en cooperativo en un equipo de hasta 4 jugadores todas las misiones de la campaña se pueden jugar perfectamente junto a unos amigos pero como he dicho de esta manera sí que tenemos que tener suscripción a Xbox Live o Gold, ahí a Playstation Plus, si no, no podemos jugar pero bueno eso también es, dejarlo claro que requiere conexión permanente a internet como pasa con juegos como Destiny, como el reciente Need for Speed es algo que se ha puesto de moda y que bueno tendrán sus motivos pero que también es importante que al menos que sepáis eso, que el juego se puede jugar en solitario porque es un detalle que mucha gente estaba preguntando y que no tenía demasiado claro porque siempre que vemos imágenes y vídeos pues vemos como una escuadra de soldados nunca alguien en solitario pero que sin problema se puede jugar todo el juego solo además no es aburrido jugar en solitario porque el juego aunque está repleto de acción hay un montón de enemigos y de misiones que están básicamente centradas en eso en eliminar a todo lo que nos encontramos pero la exploración es también bastante importante, muy interesante explorar las calles de Nueva York encontramos mucho equipamiento, objetos, coleccionables, detalles de la historia así que cuando están tus amigos disponibles pues evidentemente va a ser más interesante jugar acompañado de ellos pero cuando decidamos explorar y darnos unos paseos solo también va a ser entretenido porque hay muchas cosas que descubrir en lo que es la ciudad de Nueva York al subir de nivel de experiencia podemos obtener nuevas habilidades hay tres árboles, uno es el médico, el tecnológico y el de seguridad que lo llaman y podemos ir saltando de uno a otro sin problemas ya que estáis viendo por ejemplo el menú de equipamiento porque las armas además podemos personalizarlas podemos acoplarle cargadores, miras, lo vais a ver aquí como podemos cambiar distintas partes de las armas estamos ante un juego que ya de por si hay un montón de armamento cada arma tiene unas estadísticas, un nivel y luego encima podemos personalizarlas como vais a ver toda esta parte del juego, la parte rolera es muy completa, también el equipo del personaje podemos llevar hasta seis partes de equipamiento de protecciones es un juego que como RPG en ese apartado yo creo que no va a decepcionar para nada a los que busquen algo complejo y profundo siempre vamos a estar consiguiendo nuevas armas y objetos para ir mejorando el personaje además de sus características porque como he dicho desbloqueando habilidades pero también hay las ventajas que son una serie de pequeñas mejoras y en definitiva hay un montonazo de cosas en las que podemos seguir evolucionando a lo largo del juego parece que va a haber horas para rato al principio de la aventura solo podemos llevar equipada una habilidad pero cuando alcanzamos el nivel 5 desbloqueamos una segunda ranura en la que podemos equipar otra y esto incluso se queda un poco corto porque hay tantas ventajas interesantes está el pulso que te muestra la posición de los enemigos y de los objetos hay una torreta que luego podemos además obtener diferentes modificaciones en una misma habilidad porque la torreta básica dispara balas pero luego por ejemplo podemos desbloquear una torreta que dispare fuego que dispare balas eléctricas tenemos un explosivo a control remoto unas granadas que siguen a los enemigos que son como unas pequeñas esferas que van rodando por el suelo bastante espectacular hay un monton de habilidades curativas tambien para ayudar a nuestros compañeros de equipo y cuesta decidirse entre tanta opcion y solo quedarse con dos ahí está la gracia de jugar en equipo de formar una escuadra y que se complemente por ejemplo no debería ser necesario que los tres miembros del equipo o los cuatro se equipen una habilidad de curación con que ese papel lo hiciera uno de los jugadores y se equipe una habilidad para curar sería suficiente otro tendría que tener equipada la torreta otro no estaría nada mal que tuviera el pulso electromagnético este para revelar la posición de los enemigos entonces ahí va a estar un poco la gracia no solo la habilidad para disparar y demás que como siempre va a ser importante sino también que los miembros de la escuadra se complementen esta es la base de operaciones una especie de campamento base aquí podemos guardar nuestro equipamiento recuperarlo crear objetos comprar armas definitiva todas las gestiones que necesitemos hacer y lo mas interesante es que esta dividido en tres salas la médica la tecnologica y la de seguridad y esto se traduce en tres campañas tres historias podemos ir alternando de una a otra sin problemas y resolviendo las misiones en el orden que queramos pero cuando por ejemplo resolvemos una misión de la ala médica lo que provocamos es que se desbloqueen habilidades relacionadas con esa rama de la medicina y así como la de la seguridad y la tecnológica entonces a lo mejor nos interesa obtener ciertas habilidades pues tenemos que hacer misiones de la historia relacionadas con esa con esa ala de la base de operaciones esto nos da mucha libertad porque como digo no hay ningún orden preestablecido para hacer la historia simplemente tenemos que ir haciendo estas tres campañas por llamarlo de alguna manera y bueno es un juego que siendo sandbox juego de mundo abierto pues me parece bastante inteligente que no hayan apostado por la típica historia lineal y ir haciendo una misión tras otra sino que nos de una enorme libertad tengamos ahí tres grandes historias y que podamos ir alternándolas a nuestro gusto y mezclando un poquito sin que nos marquen el camino demasiado aquí vamos a meternos ahora en una misión bastante interesante en el Madison Square Garden y os quiero mostrar un detalle que creo que es importante que es el hecho de que las misiones como veis tienen un nivel de dificultad nivel 4 pero podemos elegir desde el principio del juego jugarlas en nivel difícil por si tenemos una escuadra de jugadores muy competentes y queremos que encontrarnos un desafío ya desde el principio del juego pues elegimos el nivel de dificultad difícil y lo vais a notar como cambia la inteligencia artificial de los enemigos el número y demás luego también hay una tercera dificultad que esta se desbloquea cuando te hayas acabado el juego es así por así decirlo es el endgame y esto va a servir para que bueno para obtener mejores armas y para que haya una rejugabilidad que cuando te acaben las tres historias esto no se termine sino que puedas volverte a jugar las misiones principales en una tercera dificultad que imagino será bastante complicado sobre la inteligencia artificial de los enemigos que puedo decir pues que en estas 3-4 horas que jugamos es pronto para dar un veredicto y juzgar si es buena o es mala pero si que me fijé en ciertos detalles que me gustaron por ejemplo cuando se sienten en inferioridad y les está dando mucha caña o ya les queda poca salud corren a esconderse y a refugiarse e intentan curarse me gusta que cuando les tiras una granada de frente y la ven venir la esquivan rápidamente es casi imposible herir a un enemigo que ha visto venir una granada que si no pasa en otro juego pues aquí rápidamente se quitan del sitio y la esquivan también tienen bastante iniciativa nos intentan sacar de las coberturas de diferentes maneras a veces estirando explosivos a veces viniendo hacia nosotros esto que se vende ahora mismo no es muy representativo porque es el principio del juego son enemigos de nivel bajo y bueno aquí todavía no nos ponen las cosas muy difíciles pero las situaciones que juegue más adelante sí que empecé a ver cosas bastante chulas luego además aparecen diferentes tipos de enemigos con más o menos protección y bueno pues todavía es pronto para decir que la ella sea buena pero sí que puedo decir que mala no es que al menos es juguetona por así decirlo y que nos va a poner las cosas difíciles se mueve entonces vamos a ver